Sentíame orgulloso de ser tuyo Mi amor era tan grande y creciente Eran mis sentimientos más profundos Y tú los pisoteaste hasta la muerte Me vi cayendo al fondo de un abismo Del cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte vivo Aún pido que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga Que de este mundo nadie se va debiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Darlo por hecho aquí todo se paga Quieras yo no, así es la vuelta de la vida Y para cuando a ti te estén compartiendo el alma Y al tiempo habrá cicatrizado mis heridas Me vi cayendo al fondo de un abismo Del cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte vivo Aún pido que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga Que de este mundo nadie se va debiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Darlo por hecho aquí todo se paga Quieras yo no, así es la vuelta de la vida Y para cuando a ti te estén partiendo el alma Ya el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Que de este mundo no, así es la vuelta de la vida